¿Qué es la tapa? Es palo de rosa El aro y el fondo es de la misma madera Que es ojo de pájaro La güera Chabela, ¿cómo le llaman? Esta le puse el nombre de la güera Chabela Porque no lleva pintura Está al natural Está niña al natural Todavía no está terminada, pero Pero ahí se ve Imagina ya terminada, ¿cómo va a quedar? Marca Jesús H. Fuerte Está el sello Y la palma El brazo Es cedro canadiense Digo, cedro peruano Cedro peruano Muy bien Digo, cedro peruano Digo, cedro peruano Digo, cedro peruano Digo, cedro peruano